¿Qué onda tocheros? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video en su canal Touchdown MX Tocheros, tocheras, bienvenidos a otro video en su canal A continuación vamos a ver los pronósticos de la semana 12 Y así como viene una nueva semana en esta temporada del NFL 2020 Es proporcional a una semana perdida Esto es una mezcla de emociones porque si bien es cierto genera emoción esta nueva semana Incertidumbre incógnita, una semana menos quiere decir que cada vez estamos más cerca de la conclusión De esta nueva temporada que cabe decir fue una de las más raras a lo largo de la historia de la liga Y esto lo hace inolvidable Hay algunas preguntas que nos acontecen para lo que se viene Pero no se preocupen mis hermanos, mis hermanas ya que en los videos que vamos a estar viendo En esta semana se van a contestar Antes que nada quiero mencionar que los partidos del día de Acción de Gracias No vendrán en estos pronósticos sino en un video que se subirá hoy mismo pero un poco más tarde Con la previa y los pronósticos y resultados de lo que se va a dar en estos tres partidos Que lucen pero de verdad chulos para lo que se viene Vamos a comenzar a partir de los partidos del domingo concluyendo con el Monday Night Football Pero bueno, ya para no meterle más preámbulos a esta parte Vamos a meterle a los pronósticos de la semana 12 Esta semana 12 tenemos que comenzar con un partido entre las Vegas Raiders visitando a los halcones de Atlanta Los Raiders si vienen de un descalabro ante los jefes de Kansas City Pero este partido fue bastante reñido y fueron errores mínimos y de desconcentración Los que marcaron el lado de la balanza a favor del equipo de Kansas El equipo de Raiders es uno de los más fuertes, de los más equilibrados Y que esta temporada creo que va a dar mucho de que hablar como lo ha sido semana a semana Los halcones de Atlanta han batallado y creo que va a ser así el resto de la temporada Este equipo como lo mencioné luce bastante bien, luce como una promesa para el 2021 Pero en este punto creo que va a ser de toma de decisiones, de ver como se va a presentar el nuevo staff técnico Una temporada baja bastante importante para este equipo Pero ese es un tema para otro video En este punto hay que concentrarnos en los pronósticos Y totalmente le voy a dar la victoria a los Raiders de Las Vegas por diferencia de un touchdown Esto porque es un equipo con una ofensiva dinámica Derek Carr si bien no está teniendo la mejor temporada Está luciendo bastante sólido Mientras sus receptores no le tiren balones Creo que este partido por aire va a ser una de las fortalezas Ante una secundaria de Atlanta que luce con muchísimos problemas Ahora, creo que Josh Jacobs va a romper fácilmente las 100 yardas Ante una defensiva de Los Halcones que también ha batallado muchísimo por ese lado Vienen de permitirle a Tyson Hill más de 50 yardas por tierra y dos touchdowns En el siguiente partido tenemos a los cargadores de Los Ángeles enfrentando a los Buffalo Bills La historia de Los Chargers a lo largo de la temporada ha sido la misma No poder cerrar partidos Ante Los Jets si lo lograron Pero, bueno Estamos hablando de Los Jets Un equipo con muchos problemas Los cargadores siendo muy sinceros No creo que reflejen el equipo que son con su marca Pero como Bill Parcells decía La marca es lo que realmente es tu equipo Y si seguimos esa aseveración por parte del gran Big Tuna Los Chargers tienen muchos problemas Ahora se enfrentan un equipo contendiente legítimo Que tienen un juego por aire totalmente dominante Si, tienen que mejorar por el juego terrestre Eso es una realidad Pero Josh Allen con su brazo está haciendo muchísimas locuras en esta temporada Una carrera que si sigue con esos números va a estar peleando por el MVP La unidad defensiva y principalmente los frontales Tienen que llevar un salto para demostrar que este equipo puede pelear directamente En postemporada Pero en este partido Específicamente ante Los Cargadores Creo que van a sumar una victoria Y con diferencia de un touchdown Los Gigantes de Nueva York se enfrentan a los Bengales de Cincinnati Una muy lamentable noticia para todos los fans del equipo de Los Bengales Perder a Joe Borrow cuando estaba teniendo un temporadón Y este equipo lucía totalmente diferente Es una de las peores noticias que nos dejó la semana 11 Por su parte los Gigantes de Nueva York vienen de Ganarle a las Águilas De tener una semana de descanso Y poder así organizar mejor su plan de juego para enfrentar a este equipo Los Gigantes actualmente están peleando Para llevarse el liderato de la división este Y eso siempre es un factor muy importante Y que llega a ser determinante en los juegos venideros Este partido creo que va a estar cerrado Aunque Joe Borrow no esté Creo que pueden hacer bien las cosas los Bengalíes Pero no sé si les vaya a alcanzar Para superar a los Gigantes de Nueva York en este punto Me quedo con el equipo de Nueva York Por diferencia de un touchdown Los Titanes de Tennessee se enfrentan a los Colts de Indianapolis Este es uno de los juegos de la semana Ambos equipos tienen que dar todo por el todo en este partido Porque este encuentro puede definir quién asegura su pase para la fiesta de post temporada Dos equipos que han estado luchando cabeza a cabeza toda esta temporada Y este es uno de los partidos más importantes de los que se van a enfrentar Los Titanes y los Colts vienen con un punto anímico impresionante Porque vencieron a dos equipos contendientes Lucieron bastante bien Pero también hay que mencionar que hubo errores Que pudieron haber costado los partidos para ambas franquicias Estos dos equipos son sumamente parecidos Ambos tienen un gran juego por tierra Ambos tienen corebacks que no se les está exigiendo mucho Pero cuando lo tienen que hacer cumplen Pero aquí si hay un factor que diferencia a estas dos franquicias Y es la defensiva El cuerpo de linebackers de los Colts es uno de los mejores La línea defensiva de este equipo Que actualmente le está liderando de Forrest Buckner Es muy sólida Y tiende a ganar en el primer paso las trincheras Este punto es muy importante Porque ante una línea ofensiva de los Titanes Que tiene que abrir los huecos para que Derrick Henry pueda pasar Y ganar en ese primer paso también para proteger a Ryan Tannehill Puede tener muchos problemas con esta unidad de los Colts Ahora, los Colts están buscando revancha Y creo que este partido va a ser para el equipo de Indianapolis Quitándose esa espinita que tienen del primer encuentro Ante los Titanes Va a ser un partido muy cerrado Pero si le doy la victoria a los Potros Por diferencia de 3 puntos Panteras de Carolina Ante los Vikingos de Minnesota Mad Rule ha sido inconsistente A lo largo de toda esta nueva temporada Pero es un head coach novato En esta liga Así que hay que darle el beneficio de la duda Hasta el momento lo más importante Para las Panteras Es poder demostrar que van en el camino correcto Los Vikingos de Minnesota vienen de un juego bastante extraño Pudieron correr el balón Establecieron bien el juego por tierra Pasaron Establecieron bien el juego por aire Pero tuvieron errores bastante puntuales Que los vaqueros de Dallas supieron aprovechar Y finiquitar este partido Ahora, vienen de enfrentar una defensiva Que permite en promedio 30 puntos Y aún así no pudieron sacar la victoria Pese a que lograron establecer la ofensiva Ante un equipo como las Panteras de Carolina Esto les va a pasar factura Y es por eso que me voy a inclinar Por el equipo de las Panteras Lucen bien en ambos lados del balón Si bien es cierto no son los mejores Tienen un juego equilibrado Y creo que esto les va a dar la victoria Cardenales de Arizona Ante Patriotas de Nueva Inglaterra Los Patriotas se han notado bastante Ante la falta de jugadores Ha sido un equipo totalmente polivalente Y una de las temporadas más raras Que le he visto al equipo de Hawksboro La defensa de los Patriotas no luce para nada Como su versión del 2019 Y vienen a enfrentarse contra la ofensiva Número 1 rankeada en general Un Kyler Murray que es bastante bueno Una línea ofensiva que está teniendo buenas actuaciones Un gran cuerpo de receptores Si los Cardenales no cometen errores puntuales Y no ofrecen muchas yardas por castigo Creo que este partido se lo van a llevar Y con una diferencia de 7 puntos De lo divisional Los Delfines de Miami se enfrentan a los Jets de Nueva York Aquí siempre está la duda De que quizá los Jets puedan llevarse este partido Porque los juegos divisionales son muy diferentes a los demás Pero vamos a ser sinceros Los Jets son un equipo con muchísimos problemas Y ojo creo que tienen más talento De lo que su marca refleja Una situación bastante extraña Pero parece que van que vuelan para llevarse a Trevor Lawrence Los Miami Dolphins si bien perdieron su racha de victorias Creo que en este punto van a recuperar Y es muy importante este partido Porque una derrota los podría sacar de la lucha para post temporada Y más Como se está cerrando la conferencia americana Este partido se lo doy a los Delfines Por diferencia de un touchdown y medio Browns de Cleveland enfrentando a los Jaguares de Jacksonville Los Jaguares vienen de una derrota súper complicada Con los Steelers Y se enfrentan a unos cafés de Cleveland Que han tenido una ofensiva muy dinámica Y que el juego por tierra Es una fortaleza Que este equipo está aprovechando Los Jaguares son una de las peores defensivas Por el lado terrestre Y creo que esto les va a pesar mucho en este partido Aquí le voy a dar la victoria A los Browns por diferencia de un touchdown El debut de Tyson Hill Si bien pudo generar algunas dudas En su gran mayoría Se vio bastante sólido Y pinta bastante bien Para lo que resta de la temporada Aquí lo que debe resaltar Es la gran ofensiva que tienen los Santos de Nuevo León Los Broncos de Denver Han sido un equipo muy inconsistente A veces han dado unos partidazos Pero otras veces se caen Y muy duro Este es un partido Que va a definir bastante Para los Santos de Nuevo León Si se llevan la victoria Porque los va a poner cada vez más cerca De poder asegurar ese liderato de división Los Broncos de Denver Creo que van a luchar Pero no les va a alcanzar Para quitarle la victoria Al equipo actualmente de Tyson Hill Me quedo con los Santos Por diferencia de un touchdown San Francisco 49ers Ante Los Ángeles Rams Un juego divisional En estos partidos Prácticamente se resetea todo En este punto Los Rams parten con favoritos Los 49ers son un hospital Prácticamente andante Y es lamentable Porque me hubiera gustado Ver a todos sus titulares En este punto Kyle Shanahan está haciendo Un gran trabajo Y está sacando a flote Este barco Pero si tiene una prueba Muy complicada Ante Los Ángeles Rams Un equipo que si bien Por momentos Luce inconsistente Cuando se planta muy bien Es totalmente Un equipo muy peligroso Y como parece ser Que esta división No va a ser tan fácil Que se cierre Cada partido va a ser Muy importante Y no creo que los Rams Le den la victoria A los 49ers Me quedo con el equipo De Los Ángeles Por diferencia de 3 puntos Jefes de Kansas City Ante Bucaneros de Tampa Bay Este es uno de los partidos Que más hype genera Se está enfrentando Tom Brady Contra Patrick Mahomes La Old School Contra la New School Dos ofensivas Explosivas Dos ofensivas Que pueden pasar Dos ofensivas Que pueden correr Aquí si Tengo que inclinarme Totalmente Por la defensiva De Los Bucaneros Porque la defensiva De Kansas City Definitivamente No es tan confiable Permiten muchísimos Puntos por partido Y esto Ante una ofensiva Tan dinámica Se les puede constipar Aquí hay un factor Diferencial Y me voy a inclinar Totalmente Al lado Del Head Coach Andy Reid Si algo sabe hacer Este señor Es ajustar Uno de los mejores Head Coach Que ha tenido la NFL Y en este punto Si me voy a inclinar Por esta parte Recordemos Que una de las fortalezas Que tuvo Los jefes de Kansas City La temporada pasada Fue remontar Vienen de dar Un gran partido Contra los Raiders Que también Por momentos Estuvieron atrás Pero no dejaron De luchar Y se llevaron La victoria Hasta el final No importa Como empieces Si no como cierres Creo que en este partido Ante los Bucaneros De Tampa Bay Que han tenido Muchos problemas A veces Para cerrar partidos Este juego En particular Lo pueden perder Es por eso Que le doy la victoria A los jefes De Kansas City Por diferencia De 3 puntos Creo que hace Un partido Muy cerrado Empacadores De Green Bay Contra Osos De Chicago Uno de los juegos Más interesantes Que hay En la historia De la NFL Dos franquicias Que no se quieren Ni tantito Dos franquicias Que vienen De 2 descalabros Y dos franquicias Que todavía Están luchando Por el pase A post temporada Aquí me voy a inclinar Con los Packers Desde el principio ¿Por qué? La defensiva de Osos Es una de las mejores De verdad Saben placar Son muy rápidos Y ese primer paso Es súper explosivo Pero tienen una deficiencia Bastante grande Y es su ofensiva Que por momentos Luce inoperante Los empacadores De Green Bay Tienen una defensa sólida Pero su ofensiva Es súper explosiva Aunque la defensiva De Osos Pueda pararlos En su mayoría En el partido No creo que puedan Cerrar muy bien Porque Estar tanto tiempo En el campo de juego Agota Y con una ofensiva Tan inconstante Como la de los Osos De Chicago Este partido Luce bastante complicado Me quedo Con el equipo De la Bahía Verde Por diferencia De 3 puntos Cerramos con un Monday Night Football Entre los Seattle Seahawks Enfrentando a las Águilas de Filadelfia Los halcones marinos De Seattle Tienen la peor Defensiva En la liga Actualmente La que más puntos Permite Y la que más Yardas Permite Se están enfrentando Un equipo Muy parchado Como el de las Águilas de Filadelfia Si bien Regresaron Algunos titulares Importantes Aún así No han podido Sacar victorias Vienen de dos Descalabros Ante los gigantes De Nueva York Y ante los Broncos de Cleveland Este equipo Tiene una prueba Bastante complicada Contra los Halcones marinos De Seattle Lo que no tienen En defensiva Lo compensan Totalmente Con su ofensiva Ahora La unidad Defensiva De Seattle Lo seo Bastante bien Ante los Cardenales De Arizona Que estamos Hablando De la ofensiva Número 1 Si mantienen Este ritmo Creo que van A poder Limitar A las Águilas De Filadelfia A muy Pocos Puntos Y a un Carson Buenz Que ha tenido Bastantes Dudas A lo largo De esta Temporada 2020 Me quedo Con el equipo De los Halcones marinos Por diferencia De un Touchdown Hermanos Hermanas Espero que hayan Disfrutado Muchísimo De este Video Si fue así Por favor Compártanme Sus comentarios Sus pics Que opinan De todo Esto De esta Semana 12 Que se viene Si están de acuerdo O no Conmigo Por favor Regálenme ese Super like Ya que ayuda Muchísimo Al canal Y si eres nuevo Mi hermano Te invito A que te suscribas En serio Es gratis Hay video Prácticamente Diario Vas a estar Actualizado De la liga Y de todo Lo demás Recuerden Que Toyon MX No solo sube Videos en temporada Sino En todo el año Así que Mis hermanos Que esperan Para suscribirse Recuerden Que hoy se suben Al rato La previa Y los pronósticos Del día de acción De gracias Con esos tres Grandes partidos Y bueno Por mi parte Sería todo No digo adiós Digo hasta luego Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!